¿Qué es eso? Arrachas León. Bueno, vengo para darles cuenta del encuentro que hemos mantenido con el Lendakari. Sé que se suele decir siempre, pero es verdad, ha sido un encuentro cordial y franco, en el que hemos seguido de alguna manera el guión que el propio Lendakari está siguiendo en estas conversaciones institucionales y con los partidos políticos, que, como saben, se estructura en torno a tres bloques. El bloque de la situación económica y todo lo que tiene que ver con la economía, el de paz y convivencia, y el otro de autogobierno, entramado institucional del País Vasco. En economía hemos hablado de los presupuestos, hemos hablado de la reforma fiscal y de la necesidad de poner en marcha planes para la reactivación económica y para la generación de empleo. Ustedes conocen bien la posición del Partido Socialista en estos asuntos, porque es la misma posición que mantuvimos en el Gobierno, que aparecía en nuestro programa electoral y, por lo tanto, en nuestro compromiso con la sociedad vasca, y que venimos también repitiendo estos días. Una situación económica que ha empeorado en estos últimos meses, ha empeorado las cifras de desempleo, las previsiones de crecimiento para 2013 son incluso hoy peores que hace tres meses, y yo creo que este tiempo lo que requiere es un gran acuerdo de país y un gobierno fuerte para liderar Euskadi. Saben que yo he dicho que llevamos unos meses de inactividad y de vacío en la labor del Gobierno y siempre he manifestado que el Partido Socialista está dispuesto a arrimar el hombro, pero sobre propuestas y medidas concretas que todavía a fecha de hoy no conocemos. Nuestras propuestas en el bloque económico, que creo que tiene que ser global, pasan por una reforma fiscal en profundidad y cuanto más tiempo tardemos será más complicado y perderemos más recursos para hacer frente a la situación económica de este país y a la necesidad de sostener el estado del bienestar y los servicios públicos que son básicos para garantizar la seguridad vital de la ciudadanía vasca. De hecho, en este sentido, este mismo viernes vamos a tener un pleno monográfico para debatir esta reforma fiscal. Ustedes saben que el Endacari descansa esta reforma fiscal sobre las diputaciones y que el Partido Socialista es partidario de que la reforma fiscal nazca del propio Parlamento Vasco porque creemos que tiene competencias y atribuciones para llevarlo a la práctica. Y así es la mejor manera de armonizar la fiscalidad en este país y de igualar las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esta es una cuestión previa porque esto también incide en los propios presupuestos en los recursos que tiene un gobierno para hacer las políticas que necesita Euskadi. Segundo, y también se lo he manifestado así al Endacari, nos parece fundamental que haya planes unificados de lucha contra el fraude en este país. Yo creo que existe casi más fraude del que los ciudadanos pueden soportar en un momento como el actual y después le he vuelto a decir al Endacari que urge la necesidad de poner en marcha estos planes conjuntos para toda Euskadi y liderados por el gobierno junto a las diputaciones y porque digo que además creo que nuestras normas y nuestras leyes lo permiten pero creo que es absolutamente necesario y que le he insistido en que mientras no haya un plan decidido y conjunto contra el fraude vamos a seguir sin tener recursos suficientes en este país porque como saben se calcula que hasta 2.500 millones de euros se defraudan al año en Euskadi y esto es algo que no nos podemos permitir. Y en cuanto a los presupuestos, lo que he manifestado es lo que vengo diciendo estos días. No hay posibilidad de hablar ni de negociar ni de pactar cuando no se conocen por dónde van a ir estos presupuestos que anuncian un recorte de 1.200 millones pero no sabemos de dónde pretenden recortar estos 1.200 millones y el Partido Socialista tiene lo que hemos llamado unas líneas rojas claras y marcadas por las que no estamos dispuestos a transigir y tiene que ver con el sostenimiento de los servicios públicos, con el sostenimiento de las prestaciones sociales, de los derechos de ciudadanía, tiene que ver con esa red de solidaridad que se teje a través de las políticas sociales y tiene que ver también con la necesidad de presupuestos que no obedezcan la regla exclusiva de la austeridad expansiva sino que sean presupuestos que sirvan para el crecimiento económico, para ayudar a nuestra economía productiva, a nuestro tejido empresarial y que sean presupuestos que sirvan para crear empleo en este país. Por lo tanto, las prioridades del Partido Socialista, y así se las ha manifestado Lenda Cari, son que haya un acuerdo serio para la reactivación económica y la creación de empleo, que se mantengan los servicios y las prestaciones públicas y que se garanticen los servicios sociales, especialmente lo que tiene que ver con la renta de garantía de ingreso, las prestaciones por dependencia, aunque correspondan a las diputaciones, forman parte también de los pilares de nuestro Estado, del bienestar y de nuestras políticas sociales, para nosotros son cuestiones básicas para cualquier avance. Y le he dicho a Lenda Cari, como saben, porque lo he venido repitiendo estos días, que el Partido Socialista en este sentido no va a dar un cheque en blanco a nadie y menos un cheque en blanco que sirva exclusivamente para salvar la cara a un gobierno, sino que, en todo caso, lo que estamos dispuestos es arrimar el hombro para ayudar al país. En cuanto al asunto de paz y de convivencia, bueno, el Partido Socialista aquí también lo tiene claro, son tres los ejes que hemos defendido y que seguimos defendiendo, que son memoria, justicia y democracia. La memoria y la verdad de lo ocurrido, no podemos olvidar qué ha sucedido en este país, no podemos olvidar la violencia sufrida y no podemos construir el futuro con relatos justificativos del terror, justicia para legitimar la legalidad democrática atacada por los violentos y democracia, como guía de la nueva convivencia, porque la democracia no mismo es una ciudad abierta a la que pueden entrar los que reconozcan los valores y las instituciones democráticas, que un sistema de valores éticos sobre los que construir una sociedad decente, y nos parece fundamental, y creo que esas son las líneas de actuación por las que debemos avanzar en este camino y por las que debe avanzar también la ponencia parlamentaria que el Partido Socialista quiere que se constituya en este país. Y en el tercer apartado, como ven, voy muy rápido en las cosas que hemos hablado, bueno, pues autogobierno, y hemos planteado la necesidad de modernizar el entramado institucional de Euskadi, evitar derroches y solapamientos, y por lo tanto modernizar el país, hacerlo más racional, y que para esto seguramente hay que hablar de una ley municipal a la que el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno se opuso hace escasamente una semana en el Parlamento, pero creemos que es absolutamente imprescindible, y habrá que hablar también de aquellas cuestiones que nos permitan tener ese entramado más racional, que puedan llegar a modificar la ley de territorios históricos y no pasa absolutamente nada porque se tenga que modificar esta ley. Lo mismo que debemos de seguir avanzando en la reducción del entramado de empresas públicas de este país para lo que se necesita también muchas veces el concurso de las otras instituciones, por ejemplo de las diputaciones, porque hay empresas que dependen 100% del Gobierno, pero hay otras que son participadas en las que se está en colaboración con las propias diputaciones forales, y creo que es momento de avanzar en esa dirección, y parece que el Endacari también lo tiene en su agenda. Pero hablar de autogobierno también es hablar de la defensa de nuestras competencias, y nos parece que en este momento el Gobierno vasco debiera de ser más beligerante con algunas de las cuestiones que está poniendo encima de la mesa el propio Gobierno de España. Por ejemplo, al Partido Socialista le parece que hay que recurrir la ley IBER, porque no solo es un retroceso en lo que ha sido la educación en este país, es una contrarreforma, sino que además invade nuestras competencias. Creemos que no es de recibo que a las primeras de cambio ya se ha decidido aplicar el copago, no recurrir esta ley, etcétera, etcétera, de manera que se demuestra una escasa defensa de lo que es nuestro propio autogobierno, y creo que es mucho más necesario ser más beligerantes en este asunto. Bueno, en definitiva, creo que este Gobierno tiene que empezar ya a tomar decisiones, no solo a hacer nombramientos y a hacer ceses, y creo que tiene que empezar a actuar ante, como el propio Lendakari dijo, una situación de emergencia nacional, hay que adoptar medidas. La ciudadanía necesita respuesta, necesita saber qué es lo que va a hacer su Gobierno para intentar hacer frente a la situación y a la crisis, y además le he propuesto que haya diferentes grupos de trabajo que vayan trabajando en la dirección de estos bloques que hemos tratado para ver si es posible o no avanzar en acuerdos en este país. Bueno, esto es muy en resumen lo que hemos estado tratando en esta reunión, que, como digo, ha sido cordial, ha sido franca, y que, por lo menos, ha puesto encima de la mesa las posiciones de cada uno en las cuestiones que creo que más interesan a Euskadi y a la sociedad vasca. Hombre, siempre dice que fundamentalmente van a ir en inversiones, pero, claro, no hay 1.200 millones de inversiones en los presupuestos, ¿no? Él, no solo ahora, sino también en la campaña y en la investidura, dijo que tenía unas líneas rojas en los grandes servicios de este país, en educación, en sanidad, en las prestaciones sociales, pero, claro, 1.200 millones de recortes sin tocar las grandes políticas de este país, sanidad, educación o prestaciones sociales, no es muy posible. Por eso, lo que estamos es a la espera de ver por dónde va a ir ese presupuesto para poder empezar a hablar. Sé que los medios de comunicación siempre preguntan a los partidos de la oposición si estamos dispuestos a acordar, o están... Es que no podemos decir nada si no los conocemos. Yo, el otro día, decía que cuando se apela a la responsabilidad de los partidos políticos para aprobar los presupuestos, dije que es responsable aprobar unos presupuestos que vayan a enfrentarse a los problemas que tiene este país. Es responsable aprobar unos presupuestos que signifiquen un impulso a la economía productiva y a nuestras empresas y que generen empleo. O es responsable aprobar unos presupuestos que sostengan los servicios públicos o las políticas sociales. Lo contrario, sería una absoluta irresponsabilidad y que el Partido Socialista no está dispuesto a cometer esa irresponsabilidad. ¿Considerarías que el Partido Socialista no está dispuesto a las determinadas facilidades que se han presentado a las organizaciones? Ya, pero es que no lo tengo que decir yo. Lo tendrá que decir el Gobierno qué es lo que plantea para hacer una valoración de efectivamente si hay gastos que se pueden revisar o que se pueden posponer o que se pueden dilatar más en el tiempo u otros que no. Otros que suponen un ataque a lo que son las bases profundas del sistema educativo o del sistema sanitario. Pero claro, es que no quiero hablar en el vacío sin saber por dónde van a ir esas minoraciones o esos recortes en los presupuestos. Porque sería hacer un ejercicio de política ficción que no nos llevaría a ninguna parte. No, 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 vamos a ver, yo quiero hacer un ejercicio de sinceridad. El Gobierno socialista también redujo los presupuestos de educación, pero mantuvo todas las prestaciones, mantuvo la coherencia del sistema educativo y además impulsó reformas en el sistema educativo con la introducción del trilingüismo de la Escuela 2.0. No, no, no. No estoy hablando de decir como baje un 1% el presupuesto de educación y no hay acuerdo. No, oiga, lo que estoy diciendo es que lo fundamental siempre, pero más en tiempos de crisis, es mantener un sistema educativo, un sistema sanitario, un sistema de prestaciones sociales que garanticen la igualdad de la ciudadanía, que garanticen la sostenibilidad de esos servicios y que garanticen el futuro de lo que queremos en este país. ¿Pues el arruin está más tranquilo o más preocupado? No, estoy, hombre, no quiero hacer una valoración así, decir, estoy igual. Es que todavía no conocemos de verdad en profundidad lo que va a significar ese presupuesto y hablo mucho del presupuesto porque es lo que determina la política del gobierno o lo que va a determinar la política del gobierno en el próximo año. Ahí es donde se va a retratar este gobierno, ¿no? Pero si usted dice que es difícil recortar 200 millones y no tocar esos apartados que son fundamentales que son Lidia Rojas, ¿de alguna forma están anticipando la dificultad o el impacto temático del PSOE? Lo primero que estoy diciendo es que esto hubiera sido evitable y en parte puede ser evitable si se hubiera hecho y se hace lo que el Partido Socialista y antes el gobierno socialista venía reclamando en este país. Claro, una reforma fiscal permite dos cosas fundamentales. Una es obtener más recursos para gestionar las políticas públicas y para enfrentarse a la crisis y para sostener los servicios y otra permite distribuir las consecuencias de la crisis de manera más justa y más equitativa. La crisis en este país se ha cargado sobre las espaldas de los trabajadores, de los funcionarios, de los jubilados. ¿Por qué no? También a través de una fiscalidad mucho más equitativa que empiecen a pagar más los que más tienen. Esto, hasta ahora, se decía que era demagogia. Bueno, ahora parece que ya entra todo el mundo a este debate y a esta posibilidad. Eso da más recursos. Si evitamos derroches con una arquitectura institucional en este país ineficiente, podremos disponer de más recursos. Ahora, hasta ahora se había impedido. Ahora parece que hay voluntad de empezar a mirarlo. Bueno, todo esto puede minorar de manera sustancial los recortes que haya que hacer en el presupuesto. Claro, no, es que... Pero puede minorar en 2014, no en 2013. No, también hay cosas que puedan tener impacto durante este ejercicio. ¿En qué casos ustedes habrán hablado del tema presupuestario y no sé si hubiera alguna especie de voluntad de acercamiento y si creen que es posible llegar a algún acuerdo? Supongo que parte nacionalista vasco tendrá una preferencia por aliarse con alguien en este caso. Yo... Pero Pablo, esto es cuestión lógica, ¿no? Quiero decir, el gobierno está en minoría. No es que tenga voluntad, es que tiene necesidad imperiosa de buscar acuerdo con alguien con el que sume mayoría parlamentaria. Y eso puede hacerlo con varias fórmulas, ¿no? Imagino que explorará todas. Y imagino que en todas tendrá interés. Bueno, la del Partido Socialista es una, pero nosotros ya hemos determinado el campo de juego y nuestras líneas rojas de defensa, ¿no? En este sentido. Sí, pero es que también es lógica, ¿no? No puede ser de otra manera que si uno quiere hablar de las cosas hay que crear espacios para hablarlas. ¿Va a ser el primer departamento? No, no lo sé. ¿Y los laterales que son solamente con el Partido Socialista? Hombre, con el Partido Socialista tendrá algunas, yo no sé si tendrá con otros grupos buscando ese tipo de acuerdos. Claro, es que hay un gobierno en minoría en una situación de emergencia nacional, parece ser. Bueno, el gobierno tiene obligación de tener mayoría para sacar las cosas adelante y estas cosas se hacen en reuniones de trabajo, ¿no? Ya, ¿no? Es que es lo que hay. Claro, es que es lo que hay. O otras conversaciones han venido y otros ya han aclarado por dónde van los presupuestos y por dónde van las cosas. No sé si a usted lo que ha escuchado le suena bien. No, pero es que no han cerrado los presupuestos los departamentos. Me imagino que como todos los gobiernos, el anterior también lo hacíamos así, es decir, tú marcas unas directrices de más o menos por dónde van a ir, cada departamento sabe lo que se tiene que apretar el cinturón y estará a la espera de que cada departamento aparezca con su recetario, ¿no? Claro, es que es muy difícil cerrar posiciones cuando todavía las cosas están así. Ya sé que le gustaría tener ya todas las respuestas y todas las cuestiones que tenía en la mesa, pero es que no están. ¿En cualquier caso esperaban más precisión en esta hora de ver? Pues es que necesitamos más precisión en Euskadi. No es que la esperara de la reunión, es que Euskadi necesita ya empezar a concretar cosas. Lo digo, si las situaciones de emergencia nacional y llevamos dos meses de gobierno en la que no se adoptan decisiones que tienen que ver con lo fundamental, pues está el país a la espera de precisiones, de concreciones y de medidas. ¿Han hablado sobre el tema de la ponencia y el texto que se vaya a presentar? Lo que hemos hablado es que lo que Euskadi necesita es una ponencia que concite el mayor consenso posible, la mayor presencia posible, la mayor participación posible, porque en el fondo no deja de ser una ponencia que lo que quiere es avanzar en uno de los pilares fundamentales que necesita este país, que es la convivencia, que es la concordia y esto necesita del concurso de todos. Y más allá de cómo pueda empezar esta ponencia, lo que queremos es que su discurrir sea con el concurso de todos los grupos parlamentarios para que pueda llevar a mejor puerto. Desde luego, creo que se ha evidenciado en estos días que el Partido Socialista y en este caso creo que también el Partido Nacionalista Vasco estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto sea así. ¿Vale? Bueno, es que arregesco. gracias. Gracias. Gracias.